Acá estamos, terminó el día, la verdad que muy bueno, estuvimos todo el día muy rápido, siempre bien arriba pero que era más rápido el día, así que contento, probamos muchas cosas en el coche, un balance positivo, mejoramos lo que vinimos a buscar así que nada, mañana seguiré empujando, quedó un día más, mejoró un poquito más y nada, fin a día Estamos en primer día de test, muy contentos porque bueno, logramos llegar a tiempos muy buenos, cerca de Marcos bueno, muy contento con el equipo, con el auto, me sentí muy cómodo con la pista también así que bueno, hay que seguir cubriendo algunas cositas y bueno, mañana tratar de fin y para mí